¿Qué tremendo es esto de la gente? Bueno, hablando de González, después de Batman, volvió el segundo dinosaurio, un tiranosaurio. Un tiranosaurio, sí. Bueno, ese año no pensaba hacer nada, porque me quedaban cosas para terminar acá en la casa, porque acá en la casa metí mucha mano de duda era yo. Bueno, la cuestión es que una tarde vino una amiga de mi señora, no me acuerdo en qué mes fue, estaban hablando y como yo me aburría, me fui al piso que tengo arriba ahí y me viene, no sé por qué me viene a la mente, una locomotora vieja, ahorita la locomotora a vapor, con las ruedas que tienen las bielas esas que van empujando así, y yo me puse a pensar, con esas bielas a destiempo, podría mover las patas de un dinosaurio. Entonces me acuerdo que recorté un cartón con la forma de un dinosaurio, hice con dos paderitas redondas, con un carretel, le puse unas paderitas y lo probé y funcionaba bárbaro, parecía que caminaba. Bueno, la cuestión que de no querer hacer nada, esa misma tarde cuando se fue la amiga de mi señora, me fui hasta la casa de Marichel y le llevé la maquetita esa, debe estar tirada por ahí arriba todavía. Le digo, mirá, ¿qué te parece? ¿Qué es? Un dinosaurio de la mina. ¿Querés que lo hagamos? Sí, ya está, bueno, listo. Ahí empecé, empecé a hacer los planos, todos más o menos que medidas, ¿viste? Bueno, estaba todo bárbaro. El asunto era hacer las ruedas, necesitaba una rueda de un metro y pico, dos ruedas. El padre de Marichel, que trabajaba en ese momento en Edelar, que todavía sigue siendo Edelar, ¿no? Bueno, me consiguió las ruedas de unos carreteros o de los cables gruesos que usan ellas, que se tiran. Bueno, me trajo ellos y con eso empezamos a hacerlo. Y después en el fondo de mi casa lo fui probando. Tenía ruedas en la parte de los pies, en los talones, y después la cola, también iba apoyada una rueda, eran tres puntos de apoyo, las dos patas y la cola. Entonces ahí se mantenía. Y así, bueno, los llevamos todos por las siete. Lo que pasa es que ese día se vi una tormenta monstruosa y a gatas lo pusimos en la esquina. Yo pensaba llevarlos hasta el 72 y siete, traerlos de vuelta, ¿viste? Mientras los íbamos llevando, fue furor. Llegamos todos por acá desde el 81 hasta el 79, los autos, los micros. Claro, la gente aplaudía, nunca había visto una cosa así. Me acuerdo patente que en ese momento el jurado era un profesor de bellas artes, una mujer que no sé qué creo que era profesora de pintura, algo así también, la mina, los mandaba a la municipalidad, a todos los que se han munido. Entonces vino el tipo, ¿viste? El tipo tenía un apellido francés, no me acuerdo, era un tipo grande. Y vino y se presentó. Nosotros venimos de la municipalidad, me mostró no sé qué credencial, porque venimos a ver lo que está haciendo, porque a ver si hay que anotarlo, bueno, si se merece, porque hay muchos músicos que son grandes y los ponen abajo los cables, de luz, hay problemas, bueno, listo. Lo sí se pasa. El tipo, una cara de, así, de tipo insobornable, ¿viste? Así, serio. Ni siquiera, mirá, el tipo era, no sé si era profesor de pintura o dibujo, ni siquiera miró los cuadros, nada, ¿viste? Bueno, le dije que estaba arriba, en el piso de arriba, y subieron por la esquina de la caracolía y estaba, en ese momento estaba pintando yo. Entonces le comenté cómo iba a ser todo, ¿no? Porque la idea es que camine, que camine, le decía el tipo, sí, le expliqué cómo, y el tipo va a ser así, esto me parece, ¿viste? Veía las patas tan grandes, todo eso, esto no creo. Y bueno, le digo, ¿ustedes no creerán? Le digo, la idea es esa, seguramente va. Bueno, le da cuestión que unos días antes el premio cayó en nosotros. A pesar de todo, el tipo votó para que nos den el premio nosotros, porque el tipo le llamó más que nada la atención y la terminación que tenía. Si caminaba, que él dudaba que caminara, ¿viste? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! Esticaban o ponían en duda algo que yo pensaba o quería hacer y lo ponían en duda, más me empecinaba yo en qué iba a salir. Bueno, la cuestión que íbamos llevando... ¡Ah! Y nos habían entregado el premio en una radio, una radio FM, que tuvimos que ir a un lugar, no sé dónde, que estaban transmitiendo al aire libre, ya ni me acuerdo en qué lugar era. Bueno, cuando íbamos llevando por la 7, llegando a 7.80, se para un tipo adelante del muñeco, abre los brazos y dice, madre, no sé, camina. Y mire y se va a abrazar, que era el tipo este, el profesor ese. Mirá. Que no me acuerdo lo que me decía, creo que sonaba francés la persona que tenía, pero no me acuerdo bien. La cuestión que... Bueno, todo un éxito. La lástima que no pudimos, por el tiempo, llevarlo más, más tiempo para que la gente lo vea, con esas cuadras. Bueno, y ahí se quemó como todos los años y quedó en la nada. Queda en la nada. Ese muñeco, aparte del movimiento de las piernas, tenía otros muñecos más. Sí, movía, pestañeaba, cerraba los ojos, bueno, abría la mandíbula, giraba el cuello en las dos direcciones, así, y movía el bracito y el antebrazo, brazo y antebrazo. Y este, bueno, viste que los dinosaurios tienen esos bracitos chiquititos. Y bueno, con eso ya era suficiente. Y aparte que, bueno, al moverlas, en realidad las patas las arrastraba, viste, así, tenía ruedas abajo. Y cuando, por ejemplo, la pata, el pie iba para atrás, viste, cuando el pie va para atrás, se quiebra así, viste. Entonces tenía la rueda grande y en la punta de los dedos abajo tenía una rueda más chiquita. Cosa de que no raspe. Sí, claro. Bueno, y ahí quedó. El diseño es propio tuyo, no te basaste en ningún ejemplo. No, tampoco se podía decir que era un tiranosaurio, era un dinosaurio parecido a esto, que son parecidos metan tiranosaurios. Claro, del dinosaurio verde que hiciste, era distinto, era una versión 2.0. Sí, sí. Sí, era otra casa, era un dinosaurio distinto, era más erguido, más derecho. Bueno, ese fue en el año 1993. Creo que sí, ya te digo la verdad, hasta me olvidé los años. Mira, después, no hiciste en el 94, por lo que estoy viendo en la carpeta. No, no hice. Y está el siguiente muñeco, es uno de los que más, tengo entendido, te llevó trabajo, es el Pegaso. Gracias. 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 Gracias.